Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá fuera de aquí Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá fuera de aquí Porque si esta canción, no es para ningún flojón Si aún no está sentado, tira la tía a un lado Baila, baila chícolon, bailando para descansar Si ya bailes para ti, a quien no varte a sacar Te mueres pa' acá, te mueres pa' allá Este nuevo baile de la terna, tuya Te mueres pa' acá, te mueres pa' allá Este nuevo baile de la terna, tuya A la dedo, ya dispongo Que ya hay unas personas que no gustan bailar Baila, baila sin parar, la que otro deberías cantar Si usted baile para ti, a mi mamá le te vas a jugar De nuevo pa' acá, de nuevo está allá Este nuevo baile de la tecnofía De nuevo pa' acá, de nuevo está allá Este nuevo baile de la tecnofía Mira, par, no se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos, muchos lo van a traer Mira, varía, no se mueve de su silla Eso a mí te pasa siempre sin comer mucha costilla Mira, José, cuando más estás sentado Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Mira, rosas no se quieren levantar Porque todo lo que la tele es por la valla de la vida Baila, baila sin parar, la que otro deberías cantar De este baile para ti, a mi mamá le te vas a jugar De nuevo pa' acá, de nuevo está allá Este nuevo baile de la tecnofía De nuevo está acá, de nuevo está allá Este nuevo baile de la tecnofía Muevele, muevele y otra Muevele, muevele y otra Muevele, muevele y otra No demuelas tanto al All right, oh yeah All right, oh yeah All right, oh yeah All right, oh yeah Baila, baila sin parar De nuevo, de nuevo deberías cantar De nuevo está acá, de nuevo está allá Este nuevo baile de la tecnofía Yeah ¡Suscríbete al canal!